y muy a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a enseñar un poco mi castillo y aparte tengo dos sorpresas para vosotros en este vídeo la primera sorpresa antes de comenzar con el vídeo que como os lo he dicho os voy a enseñar un poco mi castillo y la formación que utilizo para matar monstruos de nivel 30 y me gustaría recibir vuestra ayuda pero no nos vamos a liar primero de todo comentaros que tenéis en la descripción como sabéis el grupo de whatsapp y aún no hemos decidido el servidor que utilizar muchos me habéis comentado utilizar el servidor de ac market pero queremos un servidor que nos den todo ilimitado para poder atacar y para poder divertirnos al máximo la segunda cosa es que tengo un código de mil coins de amazon que mil coin sería unos 10 euros para sortear para participar en el sorteo lo único que debéis de hacer es que en la descripción tenéis un link donde comprar amazon coins podéis comprar las amazon coins que queráis podéis gastar los 3 euros 5 euros 10 euros como sabéis las amazon coins os hacen ahorrar mucho dinero a la hora de comprar en cualquier aplicación tanto class of kings como otro tipo y toda esa gente que compre desde mi link y me mande una captura de pantalla para participar en el sorteo de mil amazon coins también deciros que muy poca gente compra amazon coins por lo tanto tendréis muchas posibilidades de ganar el premio toda esa gente que participe en el sorteo me puede enviar la captura por email que es chomsi 123 arroba yahoo punto es o en mi whatsapp que lo tenéis como sabéis en la descripción y hasta aquí comentado que nos ayudáis a seleccionar el servidor y el sorteo de las mil amazon coins así que vamos a empezar con el vídeo y como os he dicho os voy a enseñar mi formación y espero saberme los nombres de las tropas porque como sabéis desde que añadieron los de las civilizaciones no me aclaro con los nombres por lo tanto antes de nada a ver detalles colectamos los los cristales de civilización después activamos el vip para poder como sabéis activamos el vip no tenemos límite a la hora de buscar recursos ni monstruos nivel 30 le damos aquí ataque y ya tengo un ataque seleccionado como veis utilizo el dragón yukine nivel 17 no tengo conexión porque llevo días sin conectarme y después utilizamos el bernardo vale la formación que yo utilizo es esta de aquí vamos a empezar desde abajo como veis 9100 de asedio de nivel 8 arqueros de nivel 8 4700 después espadachines de nivel 8 14000 después asedio de nivel 9 17.000 caballeros de nivel 9 26.000 infantería de nivel 9 23.000 y el resto de arqueros de nivel 10 unos 26.500 vamos a mandar está por aquí y ahora vamos a mandar otra formación que también utilizo para que veáis que funcionan las dos o al menos funcionan siempre a lo mejor ahora en el vídeo no me funciona pero bueno quedaría un poco mal como veis lo que hago en esta otra formación es colocar todo todas las catapultas que tengo que en este caso son 19.180 y el resto arqueros de nivel 10 y vamos a ver cómo funciona el ataque vamos a poner los otros dragones y el otro héroe que tengo y vamos a ver qué ocurre antes de nada deciros que como os lo he dicho el sbip que aumentáis bueno el límite de buscar y es muy importante tener un buen nivel de dragón y tenerlos siempre con conexión como sabéis aquí en los dragones tenéis las habilidades tenéis el talento que todo esto hace subir de nivel y aquí como sabéis también mejorar que para mejorar simplemente ganó nos gastamos oro o recursos y después las piedras mágicas que se consiguen o en el mercado nómada que como sabéis es esta parte de aquí o si no también lo podemos conseguir en la torre del antiguo del dragón antiguo peleando aquí y todo esto hace mejorar nuestros atributos igual que si mejoramos nuestro nuestro héroe como sabéis los héroes están aquí en mi caso tengo dos sé que son muy poquitos pero es que no me conecto como ya sabéis siempre tenemos dos atributos diarios para para utilizar los utilizamos en este caso como veis la armadura no es nada del otro mundo es una armadura totalmente normal y también lo que vamos a hacer es subir un poco de nivel como sabéis veis nivel 27 vamos a subir también este vamos a subirlo a nivel 23 si nos llega esperemos que nos llegue vale si nivel 23 intentaré hacerle una de esto también el talento tenía todo el soporte y el resto lo voy a poner en combate y en asedio vale como veis ya han llegado uno de los ataques en este caso el ataque que ha llegado era el de los de asedio a ver dejarme mirar el ataque que ha llegado no el ataque que ha llegado era el que tenía todo de de infantería de nivel de nivel 10 y como habéis visto ha ganado es esta de aquí como veis el monstruo no está y en ésta también hemos ganado no sé por qué no me aparece aquí el este el reporte el reporte de batalla no sé por qué no me aparece el reporte pero bueno como sabéis aquí en el correo tenéis el reporte del monstruo como veis hemos podido vencer cualquier ayuda que me queráis dar para utilizar menos tropas de nivel 10 o para ayudar a gente que no tenga tropas de nivel 10 yo os recomiendo que probéis esta me podéis decir si os funciona o no me lo dejáis en los comentarios y es sin tropas de nivel 10 os la dejo por aquí no la voy a comentar simplemente la veis como veis estas de nivel 8 esta es de nivel 9 y un poco más de nivel 9 me podéis decir si os funciona a mí me ha funcionado también dependerá de vuestros de vuestras a ver que se me de vuestras estadísticas en la academia que tengáis buenas ciencias y como sabéis las ciencias de civilización y las ciencias del reino más fuerte nos ayudan mucho son son bastante caras pero el tiempo que necesitamos es bastante corto así que si os sobran recursos podéis invertirlas ahí y espero que este vídeo os haya gustado a todos tenéis el sorteo que estará activo hasta hasta que vea suficientes participantes o podemos acordar un día que lo acordaremos en el próximo vídeo pero tenéis mil amazon coins que son 10 euros que os puede servir para comprar packs de un euro 10 veces así que lo dicho espero que os haya gustado recordar que tenéis el grupo de whatsapp en la descripción suscribiros darle like si no lo habéis dado aún que estáis tardando y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y adiós